Esto de los come gorgojos es una cosa que a veces uno no entiende si de verdad los tipos, si esa gente existe A mí en este video hubo una persona que me preguntó, Daniel por favor, esa gente existe o tú los inventas o tú les pagas para que ellos digan esas cosas Y digo, pero ¿por qué yo? ¿Cómo que yo les pago? Ellos son así y gratis, completamente gratis Vamos a ver, porque hay gente, es que no solamente son come gorgojos, sino que son orgullosos de ser come gorgojos Estos son los peores, estos son los peores Atención, una vieja maldita del CLAP del municipio Mario Briceño Iragorri del estado de Aragua Hace su aparición y como una buena come gorgojos, se dedica a hacer esta barbaridad Nueve y treinta de la noche, dos de septiembre del municipio Mario Briceño Iragorri Estamos pues aquí con alegría, recibiendo nuestro despacho clave para brindar atención alimentaria a nuestro pueblo Epa, escuario Maguche, esto es para ti, no te equivoques Aquí estamos en apoyo total y contundente y radicalmente comprometido con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Y escúchalo muy bien, y que te quede claro, con nuestro alcalde comunero Briceño Iragorri Hoy te decimos de Mario Briceño Iragorri ¡No se evita que no va! ¡El que va es Nicolás! ¡Venceremos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo reaccionar ante esto? Lo primero que hay que decir Yo me imagino que esta bicha ensaya, ¿no? O sea, debe haber una escuela de formación de cuadros como el gorgojo Pero es que no solamente, es que son los... Esta es una típica vieja maldita del club Es decir, ella está repartiendo unos frijoles con gorgojo Y una harina donde las arepas quedan como la piedra esta que tengo yo aquí que me mandó Tosiani Yo creo que la piedra de Tosiani es más blanda Y estas lácaras lo muestran como si fuese una hazaña El reparto de unas bolsas que la gente tiene que pagar Y que fueron compradas con sobreprecio y pedían un gran chanchullo Pues ellos lo venden como una hazaña Y ponen a la gente a bailar y a gritar consignas y a hablar ahí Y de paso, hablarle a ese tema de decirles cuál es la gente Bueno, una forma de discriminación que dejó marcar al propio Chávez Entonces, después de esta pobre loca Está indigente del pensamiento Está prófuga del ácido fólico Esta tipa que la inteligencia la persigue pero ella es más rápida Esta tipa que cuando fueron a repartir los cerebros llegó tarde Bueno, ella cree que ella está... Que ella se la está comiendo Pero eso no es lo más triste, amigos Lo más triste es que esos son los que están gobernando Lo más triste es que esos son a los que les dicen que el gobierno es de ellos Lo más triste es que esta en cualquier momento llega alcaldesa, gobernadora, ministra Lo más triste es que el país está lleno de personajes como este Y yo no entiendo cómo algunos piensan No los propios dirigentes, porque los dirigentes están claros en el papel que están haciendo Pero esa gente que viene aquí a decir que cuando María Corina gane todo esto va a cambiar Están viendo esa cantidad de prófugos del ácido fólico con el que están contando como país ¿Ustedes creen que esas viejas malditas es el club qué? ¿O es que ustedes creen que van a llegar con las viejas malditas es el club Y le van a cambiar el color de la camisa de rojo a azul turquesa Y todo va a cambiar, y todo va a ser bonito, y todo va a ser chévere No me digas Yo creo que no Pero bueno, si ustedes son tan inteligentes El mentira equivocado soy yo Sin embargo, debo decirte Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio ¡Suscríbete al canal!